Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. Mucho se ha hablado del Rendecivil, de sus posibles beneficios en el COVID-19, incluso hay evidencia científica que confirma la utilidad de este medicamento. No es una panacea universal que va a curar a todos los enfermos por el COVID-19, pero sí trae beneficios en algunos pacientes muy seleccionados. Se ha convertido en el tratamiento estándar ahora mismo en los Estados Unidos, pero pese a todo eso y que las búsquedas en las redes sociales, incluyendo Google y YouTube, sobre el Rendecivil han aumentado exponencialmente, lo cierto es que la mayoría de los países del mundo y la mayoría de los hospitales del mundo todavía no tienen acceso a este medicamento. En los Estados Unidos hay un plan federal para redistribuir este tipo de medicamentos y que puedan utilizarlo en los pacientes dentro de un contexto de ensayo clínico. ¿Cuáles son los planes federales para distribuir el Rendecivil en los Estados Unidos? Acá les vamos a conversar enseguida, pero antes me gustaría que si aún no lo has hecho puedas suscribirte al canal pinchando el botón suscribir debajo de este video y activando la campanita de notificaciones para así poder estar en contacto con todos y no se pierdan otros videos como este de Educación Médica Popular. Luego de una semana de incertidumbre y reclamos de transparencia con respecto a la distribución del Rendecivil, el gobierno federal anunció en fecha del 9 de mayo su plan de asignación para este medicamento. El anuncio de la Oficina del Subsecretario de Preparación y Respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos contiene pocos detalles enumerando los 13 estados 13 que han recibido o han sido aprobados para recibir envíos de Rendecivil. Recuerden que la compañía productora de este medicamento, que aún está en etapa experimental, ha donado todos sus derechos para su uso en esta pandemia del COVID-19. La Agencia Federal distribuirá viales del suministro de Rendecivil donado a los Departamentos de Salud estatales que luego decidirán qué hospitales recibirán el medicamento según el comunicado. El anuncio proporciona los primeros detalles de cómo el gobierno federal está manejando la distribución de suministros limitados del antiviral que Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, llamó el estándar de atención. Aquí hemos visto en este canal, pueden revisar un video sobre el uso del Rendecivil a fines del mes de abril. Sin embargo, quedan muchas preguntas, incluyendo cómo el gobierno está diciendo cuándo diferentes estados recibirán suministros del Rendecivil y qué significa un mayor uso del medicamento para los ensayos clínicos en cursos contra el COVID-19. Sin duda es un paso en la dirección correcta y proporciona una mayor claridad, comenta Daniel Caul, también médico y profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Michigan. Creo que hacer que cada Departamento de Salud estatal determine la distribución dentro de su estado es la mejor manera de proceder. Según la declaración del Instituto Nacional de Salud del 9 de mayo, los departamentos de salud estatales distribuirán en las dosis en los hospitales apropiados en sus estados porque los departamentos de salud estatales y locales tienen la mejor visión de las necesidades a nivel comunitario en la respuesta al COVID-19, incluida la distribución adecuada de un tratamiento en forma limitada, de un suministro limitado. El plan no proporciona orientación para hospitales en estados que aún están esperando. No conozco la fórmula de cómo se seleccionaron esos estados y cantidades y por qué se priorizaron. Si la fórmula y el cronograma estuvieran disponibles, podríamos entender cuándo podríamos tener algunos medicamentos disponibles. Esto escribió la doctora Christine Johnson, profesora asociada a la medicina de la División de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Estamos hablando de personalidades versadas en la materia. Cuando la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, emitió una autorización para el uso de emergencia del Rende Civil el 1 de mayo, los médicos estaban entusiasmados de finalmente tener posible un tratamiento para el COVID-19 con ciertos beneficios a su alcance. Ese sentimiento pronto se mezcló con la incertidumbre, ya que la forma en que se asignarán exactamente los suministros limitados del antiviral permaneció oscura. En todo el país, muchos médicos han pasado la última semana conteniendo la respiración, esperando ver si su hospital iba a recibir estos envíos del Rende Civil. Para el viernes anterior, una semana completa después del anuncio de la FDA, el gobierno no había ofrecido una indicación clara de por qué algunos hospitales habían recibido medicamentos y otros habían sido denegados. En algún momento deberían informar al público cómo se determinó la asignación a cada estado. Mucha oscuridad todavía al respecto. Hay ensayos clínicos que están hablando de que en Rende Civil es muy útil, que mejora los tiempos de hospitalización, recortando los tiempos de hospitalización, que mejora la sintomatología de algunos pacientes. No son datos extremadamente abrumadores, como digamos que todos los pacientes vayan a mejorar, ni mucho menos, pero ha resultado ser el medicamento que más luz ha traído a esta guerra contra el coronavirus. Entonces, pese a que ya eso es una evidencia científica, no todos los hospitales tienen acceso a este tipo de medicamentos. Incluso la mayoría de los países todavía no tienen el Rende Civil. Esperemos que los próximos días a semana la disponibilidad pueda ser mayor y que los ensayos clínicos también empiecen a arrojar un poco más de luz al respecto. El caso es que ahora mismo el Rende Civil es el medicamento de elección, digamos, para el tratamiento de la mayoría de los pacientes con COVID-19. Muchos de los países no lo ponen todavía dentro de sus protocolos precisamente por la disponibilidad, porque todavía no lo tienen. Eso es todo lo que quería traerles en este video. Espero que haya sido de utilidad, sobre todo a mis seguidores y a los que me están viendo desde los Estados Unidos, la comunidad hispana de los Estados Unidos, muchos amigos en lo personal, a los cuales les mando un abrazo. Y desearles que mantengan la calma, la esperanza, que sigan tomando todas las medidas. Lo importante es no contagiarse. Siempre va a ser eso la prioridad número uno. Todavía es impredecible lo que pueda suceder con el COVID-19. Les mando un abrazo virtual. Si aún no lo has hecho y eres nuevo en este canal, te convido a que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés pendiente de cada uno de estos videos que vamos a hacer con mucho cariño para ustedes. Chao y nos vemos en el próximo.